Por favor, para todos ustedes, vamos. Señoras y señores, son campeones del Bailón de 2016. Mundo 97, el Bailón de Flotrillo. Y con esta imagen hasta acá llegamos en este 2016. ¡Chau! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Buenas! ¡Vamos! ¡Buenas fotos! ¡Vamos! Bien los gozos. ¡Vamos! 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 ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Bueno, 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 bueno. Yo voy a Camarina. No, 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 no. Hacemos un print con los chicos siempre con el chat y con Fede muy íntimo. No, pero bien. Vamos, vamos con todo. Disfruten hoy, es una noche hoy. Pero puedo ir a brindar. Es que no, no, nunca los participantes van. Sí, pero es muy íntimo. Sí, dale. Vos, métale con todo. No voy a Carlos Paz, ¿eh? No, no voy a Carlos Paz porque me voy a apuntar con la familia. Pero dale, ojalá vaya bien, abracadabra. La van a romper este año, dale. ¿Cuándo volvemos? ¡En mayo, en mayo vuelve! ¡Dale! ¡Vamos con todo! ¡Ai, te vuelves! ¡Ai, te vuelves! ¡Claro! Si defienden el título, defienden el título, dale. Acá, ¿no? En este estudio. ¿Y dónde va a ser? Sí, 16 años en este estudio, obvio. ¡Vamos, vamos! Dale, bueno. Bueno, beso a Poblita. Gracias, gracias. ¿Puedo pasar un ratito de camarita? No, no, pues es muy íntimo nuestro. Gracias, dale. Nos vemos el año que viene. ¡Vamos! ¡Felicitaciones, campeones! Somos íntimos nosotros. Capo. ¿Perdón? ¿Qué pasó? ¿Por Dios? ¿Qué es esto? No, no. ¿Qué pasó? Por Dios. ¿Y mis cosas? ¡Fede! ¡Fede! ¡Ey, ey, ey! Buenas noches. ¿Pasa algo? ¿Lo puedo ayudar en algo? ¿Y mis cosas? ¿Mis cosas? Sí. ¡Mis cosas! Sí. Las cosas de la empresa, querrá decir. Yo no entiendo. No entiendo por qué estás limpiando. ¿Limpiando? ¿Se me ve limpiando también? No, no, no. Yo estoy coordinando el retiro de los objetos personales. Al que estés limpiando, es usted. La siento como, no sé, como con saña, con algo personal. Personal, dijo personal. Léeme su teléfono. ¿Es de la empresa su teléfono? Sí, me lo dieron acá. Permítamelo, por favor. Gracias. Muchas gracias. Lo que pasa es que tengo todas mis cosas de trabajo ahí. ¡Trabajo! Ahora sacarse selfie y le llaman trabajo. Era obvio que lo iban a limpiar a usted. Era obvio. Está todo lo de mi familia, lo del bebé. Lo de San Lorenzo, lo del AFA. Eso no creo que lo necesiten. Sí, pero además, el teléfono que uso yo el año que viene. Tengo que volver a la tele y nada. No vuelva. No vuelva. No, no. Los conductores hombres no van más. Fueron. La gente no quiere ver conductores hombres, quiere ver conductores mujeres. Conductoras. Sobre todo su nido, ¿no vio? Ellen DeGeneres, está Oprah Winfrey, está Chelsea. ¿Sabes qué Chelsea? Chelsea, sí. El que ganó a la iglesia le ganó al Wes Bromwich. O Les Cazars. Usted tiene una pelota en la cabeza y nada más. Usted tiene que ver más televisión. Eso le pasa. Sí, me encantaría. Lo que pasa es que me cortaron toda la tele, el cable, todo acá. No hizo cortar. Córrase, por favor. Desconectaron, dijo. Ahí está. Ahora sí. Perdón, el cartel mío. Si sucede, conviene. Sí. Me encantaría una pelota. Sí. Mira, chau. Buenas noches. ¿Pero me voy ya de la empresa? Sí, sí. ¿Qué le va a hacer? Ah, sacó. Ideas del Sur, los sospeches. Demelo. Es de acá. Sí, me lo dieron acá. Es de ahí, de acá, que de acá. Pasa bien. Esa sí. No se preocupe, no hace frío. Chau. Día. Merd. Gracias, gracias. Fede. ¿Estás caro? No, no. En mi casa, arrancando a desayunar. No hay más. Olga, tráigame un platito de fruta, un juguito de naranja con zanahoria y un matecito, Olga. Porfa. Qué mal me siento por eso. ¿Usted me ve cara de Olga? ¿Y Olga? Bueno, Olga se fue de vacaciones, como cualquier persona del planeta que se tiene que ir de vacaciones, Marcelo. ¿Vacaciones? ¿En qué mes estamos? ¿En mayo? ¿En junio? En junio, que la costa atlántica hace 220 y no va a joder. Me está jodiendo que te apagan la máquina de ola, que te levantan la arena, que los pingüinos se enferman. Está bien, lo que quiero decirle es, ¿usted tiene referencia? ¿Cómo llega acá? No entiendo. No entiendo cómo llega acá. Sí, tengo que sentar. No, porque voy a comer las frutas. ¿Vamos a comer las frutas? No, porque esta fruta de estación es espectacular. ¿Esta banana? ¿Cómo esta banana no hay? Pero, perdón, dígame usted. ¿Usted qué hace acá? No entiendo. ¿Cuáles son sus referencias? ¿Cómo llego acá a casa? Bueno, yo le trabajé a todos los famosos, así como me ve. ¿Voy a arrancar yo con el primer mate? Que siempre es el más... Yo te lo tomo primero. Así como me ve, yo soy íntima de Susana. Por favor, yo trabajé años con Susana. Yo trabajé con Susana en la época del cenicero, cuando ella me dio el cenicero de Rovira. ¿Sabes el cenicero que le quería tirar a Susana? Un cenicero así le quería... ¡Susana! Le dije yo. ¿Cómo le va a tirar ese cenicero? Le va a sacar un ojo. Bueno, le cambié el cenicero. ¿Ah, no le interesa? Bueno, no le interesa. También trabajé con Valeria Massa, John. No, no le dio su amiga. Sí, bueno, pero así como la ve. Y ahora mire ella. Divino, bombón. Ni nombre ni apellido le voy a dar, pero lo que han pasado por ese departamento de Solentero entraba y salía. ¡Yo soy el chueco! ¡Se te va a aceptar, chueco! Está bien. Usted está con todos los famosos, estoy con todo el tema este del armado. Todo lo que está faltando, por Dios. Me falta todavía. Pantalla, luces. Ya me había dado cuenta que le faltan luces. Sí, le faltan luces. Escuchame una cosa. A mí me lo puede contar porque está mal comienza. ¿A usted le he pegado un boleo del estudio? Dígame la verdad de mí. ¿Me pegaron? No solamente el estudio, ahora que estoy pensando. ¿Le he pegado un boleo de todos lados? ¡Qué año este Marcelo! ¿Le he pegado un boleo del asco? Agua. ¿Le he pegado un boleo del supermería? Ahora, yo te digo una cosa. Porque no sé cómo Susana, porque no se va a Miami a rascarse, digo, a las cuatro marcas. ¿Le quiere levantar el programa? ¡Él le levanta en el programa! Para seguir haciendo las mismas cosas que hace hace 20 años, Marcelo. A mí me gusta hacer el programa, me gusta hacer bailar. No estamos con todo este tema del cambio. Nuevo estudio, nuevo estudio, lo mudaron. A mí me gusta. Bueno, está bien. Le gusta decir que lo mudaron, le vamos a decir que lo mudaron. Pero dígame, ¿por lo menos le dieron la dirección nueva? Buscando estudio de televisión. No, se alquila Pavón. El viejo estudio de Telefe. Me vuelvo loco. El viejo estudio de Telefe. Disculpa, me capó. Sí, qué sé, decime. Buen día, ¿cómo estás? Bien. Bueno, muy justo estaba viendo que se alquila esto. Ah, sí, se alquila. Y yo estoy buscando estudio. Y nada, me trae el tan lindo recuerdo de toda la época de Telefena. ¿Cómo viene la cosa? ¿Qué onda? Difícil, difícil. Difícil. Muy requerido, mucha gente. ¿En serio? Sí, recién se fue una brasilera, una rubia, divina. Pelo corto, unos pantalos yientos cortos. Chicas, buen día. Hasta la visión, que estoy hoy, ¿eh? Mira, rubia, me manda. En esta brasilera, el pelo cortito, los cortos como en México. Es como un granadero, ¿viste? Para darle, lleno de bajitos. ¿Y venía a alquilarlo? Sí, y agitaba con un tema que quería... Hilar, hilar, iré. Eso para el superámero, un tema para el superámero. No, justo, que viene yo. Así como se fue la rubia, 10 minutos, para una mecha, toda negra, con fercho, con todo debajo, una rubia. ¿Acá? Sí, una rubia más argenta, ¿eh? Sí. Armada, una mujer grande, pero hermosa, ¿eh? Llena de perros, todo. Había del correte, querido, me dijo, pum, me limpió, entró una propuesta, no sé qué propuesta. Le dijeron que no, la mandaron a la escuela porque salió puteando, tirando cenicelazos por todos lados. Bueno, barbaridades, la verdad, y se fue la rubia, divina también. Yo tengo onda con la rubia, definitivamente está claro. Igual te veo porque te vi pasar las chicas, me hablás de dos rubias, sos un winner, vos sos ganador. Te veo ganador, ¿no? Afortunadamente soy un ganador. ¿Tenés un problema acá? ¿Tenés un golpe? Me duele, vos, boludo, me duele. No, 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 está bien, pero veo que un golpe, que se quedaron. Sí, bueno, recién aparecen de la esquina dos enanos a los gritos. Uno así con nueva cabeza que parecía una meseta de luz colorado lleno de pecas y otro más chuequito, ¿entendés? A los gritos, sí. ¿Qué haces? ¿Cómo andás, hermoso? ¿Cómo andás? ¿Hay estudio? ¿Hay estudio? Mirá, digo, disculpame, digo así porque estaba allá, ¿no? Digo, mirá, disculpame, tenés que hablar. Yo no loco nadie, correte, correte. Bueno, no lo puedo dejar entrar y ahí se puede. Aguantá, puto, aguantá, puto, y vino el colorado, pum, y me arrebato. No, peligrosa lo son. Sí, allá se fueron, viste, patadas en el culo a Constitución, acá no aparecen más. Pero el arrebato me lo comí. Claro, sí, bueno. Dios mío, hijo. Bueno, listo, gracias por los datos. No, 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 lo que necesites ya sabes, ¿eh? Gracias, fiera. Dale, sigas bien. Chau, viejo, gracias, ¿eh? Y ahora, ¿qué? Hay que ir a comprar telas para el vestuario. Dios mío. Esta es más una seda, pero que te puede llegar a ceder con el lavado. Y en cambio esta es una organza. Esta es una organza, es una tela... Esta chica la conozco el año pasado. Es una tela fiel. Es una buena tela, es como que te diga, de los conductores americanos, es como un Jimmy Fallon. Y acá de los argentinos te puede decir, más como un Marcelo Tinelli, por eso. ¿Pero qué hacés acá, crack? No, ¿qué hacés vos acá? No vendías perfume vos. ¿Y vos no hacés televisión? Es verdad, me enteré por Facebook que te echaron que estás vendiendo tela, Marcelo. Claro, no me echaron. Vine a comprar telas, vine a comprar telas para el programa. ¿Quién me echó? Ah, ¿para el programa? Sí. Ah, yo pensé que venías a comprar telas para la selección. Había pensado eso. ¿Para la selección? Sí. ¿Qué veo en la selección? Sí, no tiene nada que ver. Digo, pues te veo medio culo, veo culo, quiero como que está... Ay, ¿le pongo una productora? No, no, no quiero una productora. ¿Voy a comprar un equipo? No, 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 no. ¿Qué es lo tuyo, Marcelo? No, mío, hacer el programa, hacer el bailando. Por eso vengo a buscar telas. ¿Pero venís vos a comprar las telas? ¿No lo podés mandar a este gope, charro? No, pero no son gope, charro. Jope y chato. Jope y chato, totalmente. Pero no se pongan con el mido, porque son dos cracks. Son dos cerebros, dos genios que piensan todo el año el programa, se ve que le tienen todo el año pensando en eso. Se de llamar uno salimos, no, no salgo, me quedo pensando el programa. ¿No? Puede ser, puede ser así. Yo creo que sí. Quiero manejar el programa, que me puedas tirar un nombre que diga, wow. Yo calculo que vamos a estar en 26, 27 parejas, más o menos. Son un montón. Sí, bueno, todo el año. Y que las tenés ahí todas amontonadas en el balcón, que las sacás ya poco. No, 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 no son animales, no, no, no. No, pero yo lo veo que dicen, sí, lo he temblado, no, 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 no. Y digo, las deben tener en el galpón y van juntando bronca. No, 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 no. Y nombres, así nombres. Bueno, prometo que... No, pero uno que se vea... Bueno, pará, va a estar Peter Alfonso, que es el campeón, defiende el título. Belín, está muy bien. Sí, sí, Peter Alfonso, que va con Flor Viña. Luchador. Oh. Después tenés El Polaco. Ajá. El Polaco. El Polaco. No, no, no. El Polaco. El Polaco que va con Silvina Luna, que se conocieron en Carlos Paz. Qué lindo, estás ahí apuntando bien arriba. Sí, sí. El Polaco. Qué bueno. En Carlos Paz, qué amor. Sí, sí, por la temporada de verano. Y después... Ah, Fede va a Laurita Fernández, que ahora vienen como novios. No, no te puedo creer. Sí, sí, sí. Toda la gente debe estar ahí. Ah, ¿qué pasará con Fede Lamenta? Sí, sí. Qué linda decisión. Qué hermosa. Bueno, bueno, me voy porque tengo que seguir haciendo cosas. Claro, por supuesto. Bueno, gracias, eh. Espero que me veas, eh. Pero, por supuesto. Vas a estar prendida. Pero si yo te estoy contando, yo voy desde chiquita a verte. Sí, sí, sos fanática. Sos fanática, gracias. Bueno, nos vemos. Chao, gracias. Chao, gracias. Gracias. Cariños. Chao. A cargar nafta y mirá que me atiende. No. Mirá una YPF y mirá que me atiende. ¿Quién es? Buenas, buenas, buenas. Ah, ¿qué haces? Disculpame. Epa, gorrito de River, eh. Muchachos. Estamos bien, estamos bien. Sí, sí. ¿Te cargo mil? ¿Vos cargar? Me parece que no puede cargar nadie, eh. Son como los que cumplen el año 29 de Febrero. A cuatro años festejan. Ah, bueno. Estás a la defensiva. A la defensiva, a la ofensiva. Vemos, vemos cómo va. No, yo me referí a que quiero cargar combustible. Y sí. Si no te da la nafta. Ah, el señor se dejó la barba y se comió a Lido Messi. Hablando de Lido. Sí. Ojo, que en la esquina hay un piquete bárbaro. Ah, en serio, qué bueno que me avisaste. Entonces, ¿qué? ¿Tengo que dar la vuelta? ¿La vuelta? La vuelta, sí. ¿Tengo que dar la vuelta para no ir al piquete? La vuelta creo que este año solo la va a dar con tu hijo en la calecita. No te hagas, gracias. Escuchame, ¿vos tenés hijo? Sí. No te vas a dar la calecita con tu hijo. Igual este año en la vuelta la damos nosotros en Boveda. No te hagas Lido, dale. Andá despacito y hago que te estresá. No, 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 no. Mirá, hay que ir a buscar la habilitación del estudio. Dios mío. Claro, porque este estudio no estaba habilitado. Claro. Estaba conocida, tío, la que estaba ahí. Buen día. Buen día. Venía por una habilitación, señora. Una habilita. Habilitación. Oh, 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 oh. Yo me quedé. Ah, sí. ¿Sotiné? Sí, sí, sí. No lo puedo creer. Sí, sí, sí. Me quedé sin vos. Me quedé sin vos. Estotiné. Igual no logré, te podás pensar que me colé y me pasé. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 me puedo. No, está bien. No, está bien, está bien. Me encanta también el que le da el jugo. No sé quién le da jugo, café a la señora como yo, a los chicos. ¿Le gustó o no le gustó? ¿Le gustó o no le gustó? ¡Y a Torrante Aristóteles! Es una Torrante. Listorte tiene un programa en la tarde, este es el show con Paula Chávez. Y un actor, tenés, es un actor maravilloso. Dice que tiene los bigotitos, que se mete en todos lados, va a los festivales. Hay países que no lo dejan entrar. ¡Firularis! Sí, sí, Firularis. ¡Firularis! ¡Firularis es un genio! No, no, pero se quedó hace años. Nosotros ahora ya no estamos más con el humor, ahora estamos con el bailando, hacemos baile. ¡Ah, no! Ya no veo el baile. ¡Ya qué lindo sos! ¿Ya sabés qué hago? Yo te veo por YouTube. ¡Ah, por eso digo! Sí, por eso. ¡Qué divino! ¡Qué lindo! ¿Sabés qué tenés que hacer? ¿Querés un consejo? Sí, dígame. Tenés que poner a bailar al pueblo, hermano. Pero bailan los famosos ahora. ¡No, qué famoso! Olvidate, los famosos no siempre ponen nada. Vos, a poner a la gente. Esa es la que va. Está bien, es gente común, así que baila. ¡Claro! Bueno, ¿me da el numerito? ¡El numerito, perdoname, me había olvidado! Sí, gracias, gracias. Voy por ahí, ¿no? Falta para allá. Gracias, voy a tomar en cuenta la idea esa. Esa no te olvides, ¿eh? Gracias, gracias, amor. Chau. Qué divino. La nueva eschapa, ¿no? La eschamón. ¿Quién habilita? ¿Quién es el que habilita? ¿Quién será, mamá? ¿Quién atienta y siete? ¿El siete es acá, no? Sí, acá. El ochenta y siete. ¿Y el de atrás? El ochenta y siete me tocó los piojos. No lo dirás por mí, ¿no? Perdón. Arranqué con el pie izquierdo. Sí, más. Bueno, venía por el tema de una habilitación de un estudio de televisión. ¿Cómo tengo que hacer? Pero no tenías que haber venido. ¿Qué puedo creer? Estoy acá. Pero hoy todo se hace online. A ver, espera. Colo, ¿le tomás el mail y le mandamos los datos de cómo tiene que hacer una habilitación? Así no tiene que venir. ¿Le doy el mail al señor y ya está? ¿Me mandás todo por el mail? Todo, todo. Olvidate, me vine hasta acá. Facilísimo. Anotá mi mail. Soy de Buedo. Al anuncio de los más grandes que hay. Copa Libertadores, la ganamos en el 2014. Arroba LTA.com.a. Ahí me llega todo. Todo, todo, olvídate. ¿Y dónde lo vas a poner? Nosotros teníamos uno ahora. Ahora no sé bien si para este año o para el otro, porque estamos ahí, nada, entrando en una zona, no sé. Tenés el distrito audiovisual, que tiene una cantidad de ventajas. ¿Dónde es eso? Es en la zona de Chacarita, Villa Ortuso, Paternal, la parte de arriba de Palermo y Colegiales. Tenés, por lo menos, 720 hectáreas con 550 manzanas para ponerlo. Ese es el lugar. ¿No pensás en presentarte jefe de gobierno vos con todo lo que sabés? ¿Yo? No sé, no. No, perdóname, no me cierra. Te hablo vos o vos empezás a hablar y el señor hace gestos todo atrás y no habla. No entiendo, por qué no habla, qué pasa. Es que me emociona verte. ¿A mí? Viste la alegría más grande de mi vida. En serio, qué lindo. Bueno, con el programa son 28 años. No, 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 con el fútbol. Bueno, me imagino. Ya me imagino de lo que estamos hablando. Una noche, lluvia. Agosto, agosto, agosto 2014. La Copa Libertadores. Octubre. No, agosto fue, agosto 2014. Octubre, noche de lluvia, funes, funes, funes. Es mi relato del 1986. 86, con River. Primera Copa Libertadores. Sí, me acuerdo. El mejor relato. Mirá, mirá cómo te acordás. La piel, mirá la piel. De gallina. A comprar maquillaje. Todo faltaba. Buen día, buen día. ¿Qué tal? Estuve buscando maquillaje. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Para regalo? No, no, para mí. ¿De qué tipo buscás? De todo tipo, nada específico. Cantidades industriales. Bueno, tampoco digas así. Que no estás a mal, que tenés 60 y pico ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero me hiciste acordar a mi abuelo Pancho. Hablas muy parecido. Claramente no sos un Millennial. ¿Qué es Millennial? Millennial, redes sociales. Ah, no, redes sociales, sí, sí. Redes sociales tengo. Me cuesta el Snapchat, pero después tengo Twitter, Facebook, Instagram. Esas cosas las tengo. Pancho también tenías. ¿Sabes lo que hacía mucho? Tiraba muchísimas frases de autoayuda. Hablaba muchísimo de su club de volei del pueblo, de su club de fútbol, de que era fanático, obvio. Miraba mucho Twitter en YouTube. YouTube, sí, yo soy rey youtuber, en eso soy rey youtuber. Yo tengo un chiquitito, un chiquitito de tres años, nada, todo el tiempo. Peppa Pig, que es youtuber, nos gastamos a Peppa Pig. Haga toda máquina, el autocaravana. Eso es Zebra, viste, gane y dos. Bueno, pero los maquillajes que te puedo... El otro día me canché con YouTube, ahora el otro día, muy loco, porque estábamos viendo Marí y Compañía. Porque yo trabajaba ahí, en Marí y Compañía, y salíamos con Alberto Badía, Ana María Campoy, ay, por Dios, Pepe Liashem, Emilio Ariño, José de Cerro, todo caminando. Tengo la apertura, pan, 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 pan. Y después está el profesor Lambertain, ¿no? Lambertain haciéndome chistes, porque decía, Tinelli, Timbali, casi, Timbali. ¿De qué año es todo eso? Y eso es 1983, para ver, en 83, pero... ¿Octubre? No, claro, pobre. No, que yo no había nacido ni siquiera. ¿De qué te estás hablando? Por eso, yo te puedo hablar de otras cosas, a lo mejor, como Maluma, Ozuna. No, ni idea. Son cantantes de reggaetón. No, no los conocía. Y esta chica argentina, Lali, ¿la tenés? Lali, sí, no, mis hijas, mis hijas. ¡Es lo más! Sí, sí. ¡La amo! Me parece, de verdad te digo, para mí, mi opinión, es la mejor artista de toda Latinoamérica. Yo te digo, me atrevo a decir, de Europa también. Es velta, como poca bomba absoluta. ¿No escuchaste su tema, soy? Sí, sí. ¡Soy! Lo que tanto busqué es vivir, cada paso que te... ¿La tenés? Sí, 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 mi hija. ¿No es lo más? ¿No la amas con toda el alma? Sí, sí, sí. Bueno, hablando de maquillaje, ¿sabes qué? Allá frente al cartelito rojo te van a ayudar mejor con lo que estás buscando. Pregunta ahí. Ah, ok, ok. ¿Voy de parte tuya? No. Hay que ir a comprar comida para acá. Hola, buen día. ¿Cómo te va? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sos Tinelli? Sí, ¿cómo estás? Hola, Tinelli. ¿Cómo estás? ¿Te puedo tirar un beso? Sí, sí, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te va? Yo venía por el tema de... Estoy buscando catering para el programa. ¿Ya arrancan? ¿Cuándo arrancan? Están arrancando ya. ¿Cómo podemos arrancar ahora? Ya está toda la gente seleccionada. Está la gente seleccionada. Están las parejas ya metieron todo. Sí, sí, ya tenemos 28 parejas. Yo escuché que estaban por meter gente como más de la vida, como más gente común. Sí, 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 vamos a meter. No tan famosos de... Dos personas. Claro, pero eso ya está seleccionado. Sí, tenemos... No, pues yo estoy acá momentáneamente, o sea, de camarera, pero en realidad no es lo mío. O sea, lo mío, yo soy actriz. Estoy en el conservatorio. Soy actriz dramática. Ah, qué bueno. O sea, más que nada dramática, pero también puedo meter comedia, que sé que es más lo tuyo, que, o sea, es un género que por ahí no está en lo mío, pero puedo meter, o sea, puedo hacer lo que sea, o sea, también bailar, porque se baila. O sea, el ritmo que estén, no sé con cuál arrancarán, pero por ahí, si querés ver este movimiento de hombros, por ahí, o sea, ¿te das cuenta? Está bueno. Porque si ves esto, mirá, esa cabeza no la tenías. No, 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 qué bueno. O no sé qué están pensando para este año, porque tomo clases de todo, de stand-up, están pensando también meter humor, canto también, canto, yo sé que a vos te tira más lo popular, pero yo estoy con el canto lírico, por ahí. Por ahí, más el agudo, pero por ahí, no sé, como para elevar un poquito el perfil de lo que estás haciendo. Está bien, está perfecto. Para subir un poquito, porque a veces te metes un poquito para abajo, pero estoy tomando clases de todo, así que, no sé. No, no, yo tomo un cafecito, ¿puede ser un cafecito? Estudié con Fernández, estudié con Alessio, con Andolfo, estuve con Pinti, con... Con azúcar para mí también. Sugar. Sugar. Tinelli. Sugar. No, 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 visioné. No. ¿Qué es esa obra? Sí, está bueno. Está rompiendo todo. Sí, está andando muy bien, sí, sí. Muy bien, porque me dijeron que está... Ayer ayer yo audicioné, la verdad que me hubiese... No quedé, pero llevé un monólogo muy bueno, lloré. O sea, no lloré, pero tuve... Casi lloré cuando tenía la lágrima acá. Viste cuando estás en el momento, no sé si vos alguna vez... Tenía la lágrima acá casi cuando estaba por brotar, me dicen gracias, te llamamos por sí o por no, me parecía medio frío, a mí no me llamaron. Pero porque lo que pasa es que me dicen que la pida quedó, no sé si la conocés, pero dicen que es... Sí, sí, buenísima. Es muy excelente. Me dijeron que es grosa, pero que la descoce de buena. Es gente, viste, lo que pasa es que cuando hay una piba así por ahí no llega, pero a mí me hubiese gustado estar. Averiguame lo del cáter y yo voy a la oficina ahora y nada, hablo con los productores y voy a ver si te puedo dar una mano en todo lo que haces vos. ¿Te parece bien? ¿Un casting sábana? No, 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 es que voy a la oficina ahora. No, 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 voy a la oficina, hablo con los productores y veo si te puedo dar una mano en lo que haces vos. Lo que me estás diciendo. ¿Un casting sábana o qué? ¿Me viste la cara? ¿No, no, cero casting sábana? No, cero casting sábana. No, 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 cero casting sábana. ¡Vamos!